Responde Alemania, parca Arevalo, viene para Janssen, dale Jorge, baja el mono, ahí va Janssen, viene mono Brota el medio para el Schwan-Tiger, subiendo por derecha va a tener Schwan-Tiger, ¡Nene! ¡Ay, gol! Gol de Alemania, Müller, gol de Alemania, Thomas Müller, le pegó el capitán Bastian, Schwan-Tiger, dio rebote Monslera y Müller estaba listo para justiciar al portero uruguayo, pasó a ganar Alemania, Alemania 1, Uruguay 0 18 minutos con 20 del primer tiempo, Toto El fuerte envío de Schwan-Tiger, la pelota fue contenida por su chile, dio rechazo hacia adelante seguramente lo ganó, vamos a ver de atrás en la toma, para ver cómo vigorió ese balón para que no pudiera defender bien, cuchile, perdón, Müller, la pelota fue hacia Müller y el que será el jugador revelación de este campeonato del mundo, este joven futbolista alemán tomó el rechazo para anotar el tanto de apertura, una pena, ¿eh? porque hacía rato que no llegaba Alemania, un tiro desde afuera del área, una trayectoria que seguramente ganó al arquero y un rechazo que no es de ortodoxo Algo más de 19 Va para Butte, devolvió a Butte, espera el ruso Pérez Salta y cabecea, envíase a su terreno, espera Lugano Muslera, devuelve el nene, fuerte Va a buscarla para los germanos, saliendo Friedrich con la pierna levantada de conseguir el árbitro de Schwenkiger Marcando el ruso, fenómeno Se acomoda Fornán, va Cavani, son tres contra dos Pelota para Cavani, apuesta el gol, apuesta el gol ¡No va mal! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Cavani! ¡Cavani, el salteño Cavani! Anoten esa pelota, peleada maravillosamente por el ruso Pérez En la mitad de terreno contra Schwenkiger Y después, la pelota apuesta, precisa y preciosa Para el salte, Cavani Empat Uruguay Media hora, Cavani Uruguay 1, Alemania 1 por el Mundial Precioso gol uruguayo ¡Qué bien robó esa pelota el ruso Pérez en el medio! Se la dio a Suárez Suárez tenía a su derecha, Diego Llegó a su izquierda a Cavani Lo vio mejor perfilado a Cavani Colocó el pase y qué bien definió Cavani Al segundo palo Si algo le faltaba para coronar un gran Mundial a Cavani Es este hermoso gol Y el ruso Pérez En otra muestra De conmovedora entrega Y de enorme rendimiento para Uruguay Ahí están coreando su apogo los hinchas celestes Ruso, ruso Por la gran pelota robada Por Diego Pérez en la mitad de terreno Arevalo, Ríos Arevalo, Arevalo Poniendo va Arevalo Insiste Arevalo Forrlan por el medio La bola para Diego ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! El Diego de los uruguayos Forrlan ¡Qué pulpo ni pulpo! Anotá que te dije que Diego Hacía un gol ¡Gol! Uruguay en seis minutos del segundo tiempo Se pone a ganar dos a uno El Diego de los uruguayos ¡Grande cacha! ¡Qué golazo! Notable Arevalo Ríos Se fue por la derecha Llegó a la liga de fondo Después de haberse llevado el balón de cabeza Y colocó el pase medido hacia atrás Y como le dio Diego Yo lo estaba mirando Estaba arreglando visiblemente Diego Porque está muy afectado de un dolor En la parte alta de la pierna derecha Y le dio de derecha como venía La clavó arriba Golazo de Diego que llega a cinco Puede compartir la condición de goleador del campeonato Por ahora con Villa y con Schneider Si no hacen goles en la final de mañana Y afianza su imagen Como uno de los grandes jugadores Si no el mejor de esta Copa del Mundo ¡Sacaré balo! Un titán ¡Guatén! ¡Guatén! Levantando Guatén ¡Vamos! ¡Muslera! ¡Defina Jansen! El partido está dos a dos Te dije No era la noche de Muglera En las salidas No estuvo bien nunca en un cartero Allí Esa pelota jugaba Con efecto Que se iba alejando del arco Desde la derecha No llegó Muglera Si lo hizo Jansen Ante el envío de Guatén Y empata Alemania Cuando no llegaba Alemania Le habíamos tenido nosotros La posibilidad De un gol más ¡Qué lástima! ¡Qué pena grande! Va para Aleva Los Ríos Tiró para Fornán Aparece Suárez Recupera la pelota Alemania Balón que viene para Kieslin Ahí está Müller En el cierre Llega el capitán de todos Lugano ¡Qué garra Lugano! Solo Lugano juega un partido Como el que está jugando hoy Está sentido Müller En Alemania O cansado Se acomoda Las medias Ahí se va a buscar El golpe de cabeza Le va a pegar a Ouesil También a Ouesil Recién se quejaba Y en el centro Saca Lugano Gol Gol de Alemania Seguida Gol de Alemania 3 a 2 Se pone el partido Ya en el tramo final Estamos casi en 37 En el segundo tiempo Que arraste Uruguay Nada más El equipo de todos A festejar su fuerza Alemania Y Kevira Puso una bola de partido La pudo sacar Lugano Y gol 3 a 2 Lamentablemente El físico Nos está pasando Nos está pasando la factura Ahí la pelota pasó Por delante del arco Nadie la pudo quitar Y finalmente Vamos asumimos Apoyo a estos uruguayos Que flamean las banderas Que flamean las banderas Ahí Diego Tiró ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en la liga! ¡Pegó en el palo! El tiro de Forlán Terminó el partido ¡Qué mala liga! El remate potentísimo De Diego Lo reventó el travesaño No se puede creer La gran 7 Se terminó el mundial 3 a 2 Ha ganado Alemania Igual Uruguaya es un mundial espectacular Ha jugado más de lo que muchos podían pensar Terminó allí Con esa pelota del final Pidiendo justicia Que no llegó Es el final del partido Alemania 3 Uruguay 2 Se dio un final Que merecía esta selección Era este Teniendo la bola De un nuevo empate En un partido Uruguay Mientras tuvo rollo físico Fue mejor que Alemania Hizo dos golazos Generó claras situaciones de gol Tuvo muy buenas posibilidades Pero se aprovecharon Y después Cuando nos cansamos Ahí Nos ganaron la mitad de la cancha Se lo vinieron encima Y aprovecharon Nuestro deterioro físico Para de esa manera Ganamos un partido De atrás Cuando Uruguay Cuando Uruguay Con el golazo de Fornán Se había puesto en ventaja Por dos tantos contra uno Y parecía que Estaba llamado A quedarse con el tercer puesto Pero decíamos antes del partido La gran duda nuestra Era física No era ni futbolística Ni motivacional Era física Y bueno No tuvimos respuesta física Para aguantar los 90 minutos Y perdimos por una razón física Y porque Nuestro arquero Que fue una muy buena figura En este campeonato del mundo En los dos primeros goles No respondió A la altura De lo que había hecho antes Y lamentablemente Nos quedamos sin el tercer puesto Una vez más contra Alemania Cuando parecía que Futbolísticamente Éramos más